Es un huracán profesional Pesar por encima del bien y el mal es natural En ella es natural El tiempo de relax envolva su nariz ¡Heroís! ¡Heroís! ¡Dolor en tus caricias! ¡Y cuentos chinos! ¡Yo seguiré siendo tu perro fiel! Más hebluís, esta vida como la pólvora Serpiente en el heredero Siempre va bien ¿Dónde quiera que va? La bomba negrosima está a punto de estallar El hidro no tocar Sus pechos gomados y nitroclisterina Eloísa Eloísa Dolor en tus cariños Y cuentos de luz Yo seguiré siendo tu pelo fiel Mi héroe pisa Amar de prisa Amar de pie No sé por qué Me ocultas algo Tu doble riesgo Correr Me lo perdí Amar de pie